Hostia, que coño Mira, 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 mira Estamos asistiendo a un combate mortal Un combate mortal entre un cuervo y una rata Un combate mortal entre un cuervo y una rata Un combate mortal entre un cuervo y una rata El cuervo va a reventar Oh no, 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 la rata sigue dando la caña Vamos, vamos, vamos Que puede, que puede Madre mía, la rata ha salido notoriosa Y el cuervo se ha lanzado La rata Que maquina Madre mía, mira, pim pam pim pam Adiós, adiós, adiós Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Estamos aquí Con un gameplay de The Division y Bueno, me gustaría Hacer este gameplay Como modo de De ayuda y de guía ¿Vale? Por decirlo De alguna manera, más que nada porque Yo ya he avanzado en el juego Yo ya soy nivel 30 Y bueno, estamos ahora Farmeando lo que es la Dark Zone, la zona oscura En busca de objetos Para poder prepararnos Mi clan, mi equipo y yo Para lo que viene siendo ahora Que van a venir las actualizaciones nuevas Las incursiones Entonces Para prepararte un poquito Para todo este tema Ya que dice Ubisoft que Bueno, va a ser bastante complicado Por el tema de la luz y demás Así que ya veremos como es este tema Cuando venga esta actualización Que según dicen Es el 12 de abril Así que bueno chicos Estamos aquí con mi personaje Que como ya he dicho Voy a hacer este gameplay Para los que le interesan Ser healers ¿Vale? Ser curanderos Como un modo de De orientación, de guía Para, vamos Para decirlo bien clarito Para ser los putos Vamos curando ¿Vale? En una partida Muy bien chavales Os voy a hacer un resumen Un resumen rápido ¿Vale? De lo que sería A los que queráis Dedicaros a healers A curar y demás Para lo que se avecina Ahora con las actualizaciones Nuevas Las desafiantes Y las diarias Como es El tema Está bastante complicado Lo de las desfasefientes Que son bastante difíciles y duras Pues Los que queréis dedicar A curar ¿Vale? Yo os voy a poner aquí Por ejemplo la mía Que utilizo Que sería en este En el L1 La sobre dosis ¿Vale? Que es una pasada Realmente la que más cura Y la que mejor va Y lo que vendría siendo Tuneada por mí ¿Vale? Está Base Curación base Y todo base Y luego el total Que es como lo tengo yo Cura una burrada 96.000 casi 100k de vida Realmente es una pasada Porque Muy poca gente Tiene 100k de vida Y los que tengan no pasa nada Porque pueden entrar y salir Y vuelven a tener El doble de vida De doble de curación El enfriamiento también Como veis Es una pasada Porque es de 41,70 segundos El base total A 20 segundos Como la tengo yo tuneada ¿Vale? En este caso Podéis ir intercambiando Entre dos Yo es lo que hago Cuando los malos necesita mi equipo Me pongo el modo salvador ¿Por qué? Porque esta acción de apoyo La pones en el suelo Y es una pasada Porque aparte de curar El equipo Los miembros del equipo Que caigan En combate Se los reanima automáticamente Esta mochila Así que realmente Es una maravilla Y luego para los que Estén faltitos de balas Porque la verdad Que cuando te enfrentas A un desafiante Una difícil Te faltan balas ¿Vale? Porque tengo que decir La verdad Que a veces va justito de balas Pero no pasa nada Tienes esta mochila Que la puedes intercambiar No cura tanto Como la de salvador Pero tampoco es tanta la diferencia La única modificación que tiene Es que cura un poquito menos Y que no te revive automáticamente Sino que los que caigan del grupo Tienen que ir a la maleta Para revivirse ellos mismos Pero Va muy bien Así que la podéis ir intercambiando Pues a medida que Como veáis el tema En combate y demás Pues oye Me voy a cambiar ¡Bum! Y así tampoco tiene que estar Los DPS Ni los tanques del grupo Cambiando Porque realmente Es una buena opción La ulti La ulti Del Del curandero La verdad que es una pasada Eh Los que estén Los miembros que caigan Sin estar muertos Los que estén abatidos Automáticamente Hacemos la ulti Y Los revivimos con toda la vida ¿Vale? Eh Digamos que es Eh El El arma definitiva Que esconde el curandero Para cuando ya no tenemos Nada mal que hacer Y estamos a lo mejor Solamente nosotros vivos Y ¡Bum! Para que todo nuestro equipo Vuelva a estar Eh Muy bien La base como veis Son los 633 segundos Que es una borrada De aquí a que la vuelvas a tener otra vez La ulti Pfff Muchísimo tiempo Pero Yo por ejemplo La tengo a 360 segundos Que la verdad es Bastante Cambio Muy bien Una vez dicho esto Yo por ejemplo Como veis Como veis aquí Eh Yo hago 103.000 Cash de DPS Tengo muy muy poquita salud 38.000 Simplemente Pero Realmente no me merece la pena ponerme más ¿Por qué? Porque prácticamente No No me suelen matar Prácticamente Eh El porqué Ya lo veréis Y la potencia de habilidad que tengo Es lo que más tengo Que es una brutalidad lo que tengo Que es lo que me mantiene Siendo Giales ¿Vale? Y lo que me da Todas estas estadísticas tan buenas También lo que os recomiendo Es que Eh Os hagáis Eh Os craftéis Vuestro equipo A vuestra imagen Y semejanta como vosotros queráis Eh Ya sea de DPS De tanque de curandero Porque siempre va a ser mejor El equipo que craftéis vosotros mismos Que a lo mejor El que os den Unos jefes De una desafiante O en la zona oscura Ojo También puede ser Que tengáis mucha suerte En la zona oscura Y os caiga Yo que sé Cualquier cosa Un pechaco Una máscara Lo que sea Y que sea Mucho más pepina De lo que vosotros tengáis Pero bueno No pasa nada Mientras podáis craftear vosotros Con vuestras Eh Vuestras cosas Eh Vuestros materiales Eh Lo que realmente os guste Y si tenéis suerte Que os salga Ese objeto Que os de Lo que realmente queráis ¿Vale? Entonces no hay ningún problema Porque iréis muy bien Luego El tema de las modificaciones Vosotros mismos En el tema de las modificaciones Podéis Eh Crastear cualquier modificación Que os vaya bien Ya sea electrónica DPS ¿Vale? Pero como somos Eh Pues entonces Nos vendría muy bien La electrónica Ya que cuanto más potencia De habilidad Más curamos Menos tiempo de Golden tenemos En las habilidades Y mucho más pepino seremos ¿Vale? A la hora de curar Y estar en acción Una vez dicho esto En plan resumen Entonces Para que veáis Una Una muestra Os voy a mostrar Un poquito Lo que serían Las tres habilidades Que tengo Para que veáis La rapidez Lo que viene siendo Un buen heal Con mucha potencia De habilidad Y que cure De la hostia Que la gente Realmente diga Madre mía Que locura de heal Vamos allá Os voy a hacer Una muestra Vale Estamos aquí He venido justamente A este sitio Porque necesito Para haceros La prueba Necesito curar A aliados Para que veáis La rapidez Y la celeridad Que tiene mi equipación Para A la hora de curar Y que se autoregenere La habilidad Para volver a hacer entrar A ver ¿Dónde están? Esto Esto Son malos Son malos Si ¿Pero no? Está Bueno Y Los Vale Y los aliados Estaban aquí A ver A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oye Estabais aquí Vale Mira, perfecto Solamente es uno El otro está aquí Está bastante lejos Pero no pasa nada Vamos a probarlo con este Por ejemplo Yo pongo Mi maletín Y como veis Se está regenerando La barra del maletín Que sería la transparente blanca Por debajo Y la duración del maletín Que es la amarilla Como veis Ya prácticamente Tengo la habilidad De nuevo del maletín Y podemos prescindir de este maletín Por si estamos avanzando Fuera maletín Y volvemos a poner otro Con el tema de la cura Tenemos nuestra cura pepina Que cura casi 100.000 de vida Y le damos a este señor Que se cure Entramos nosotros Y volvemos a salir Entramos nosotros Y volvemos a salir Entramos nosotros Para lo que viene siendo la habilidad pepina Vamos a hacer que estos dos se curen ¿Vale? Para lo que vendría siendo el equipo Mirad lo que tarda la habilidad de cura pepina En volver a tener otra vez de nuevo Y volvemos de nuevo Ponemos Mati Oye parate un momento Y le damos aquí a nuestros señores Y mirad como la habilidad Se vuelve a cargar Se acaba la habilidad Y vuelta a empezar Y así Siempre Seremos unos Putos amos Curando A todo nuestro equipo Nunca Dejarán de tener vida Y Siempre Estarán Dependiendo de vosotros Pues bueno gente Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado La explicación De como ser Un Geal pepino Y que todo el mundo Dependa de vosotros Y digan Madre de mía Como es este Geal Que todo el mundo os busque ¿Vale? Así que Espero que os haya servido La explicación que os he hecho La muestra de las habilidades En concreto Que Craftéis mucho Vuestro equipo Que hagáis modificaciones Y sobre todo Tener buena mano Curando Y así No os faltará nunca Una partida Y todos Todo el mundo Os querrá estar con vosotros Seréis los putos amos De Division Curando Jejeje También deciros Que si Queréis hacer alguna Colaboración conmigo En Youtube De este tema En Division Conmigo Con Misak Podéis agregarme Directamente Así que muchas gracias Por estar ahí Chavales Cada día Apoyando Suscribiros Si os gusta Mi canal Y nos Vemos Adiós 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 Adiós